En un Consejo Metropolitano de Seguridad se habla precisamente de este cartel de los más buscados que lleva aproximadamente tres meses y hoy ya vamos ya 10 capturados, por supuesto, esto demuestra la coordinación entre la policía, entre la Fiscalía General de la Nación y las administraciones municipales. Tenemos a tres integrantes, dos de una banda de los GDCO Los Paparotes, ellos son Ingrid Jimena Bayona y el señor Cristian Javier Sarmiento, quienes hacían parte de este grupo delincuencial de crimen organizado y que eran solicitados básicamente por los delitos de porte, tráfico y comercialización de estupefacientes. El tercero hace referencia alias El Indio, el cual fue sindicado de hacer parte de una estructura denominada San Rafa y era solicitado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. En Bucaramanga se están identificando, se están judicializando y se están capturando a los delincuentes y eso lo demostramos con más de 42 organizaciones desarticuladas, más de 6.000 capturas en toda la área metropolitana, 4.000 en la ciudad de Bucaramanga y por supuesto estas 10 capturas del captar de los más buscados que lo que demuestra es que seguiremos trabajando articulados por brindar tranquilidad a los bumangueses. Aún nos falta todavía por capturar 23, 23 individuos, 23 bandidos, pero lo importante y el mensaje que queremos enviarles es que la Policía Nacional va a seguir ubicando en estas madrigueras a estos individuos.